que nos acompañan el día de hoy, 31 de agosto, último día del mes de agosto, en esta nueva sesión del Comité de Estudios Históricos de la Cámara de Caracas. El día de hoy les traemos una actividad que seguro hará que rememoren otros momentos en la ciudad capital con la actividad El Bolero en Caracas, cuyo ponente será Jesús Campos y nos acompañará en la moderación el profesor Jorge Bracho. A todos los que nos acompañan, les recordamos que por favor se suscriban a este canal de YouTube, activen las notificaciones y nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Cámara de Caracas, en Twitter e Instagram. Bien, buenos días. Para mí es un gran placer presentar al colega, amigo, Jesús Campos, que nos va a hacer una presentación importante acerca del bolero en Caracas. Jesús Campos es profesor de informática, primer universitario. Además es un apasionado de la música, un gran especialista, aunque de bajo perfil, nosotros tenemos el privilegio de contar con él en esta oportunidad que nos va a ilustrar acerca del bolero en Caracas. Bueno, sin más preámbulos, dejamos en la palabra a los apreciados invitados para el día de hoy, Jesús Campos. Dale, Jesús. Buenos días tengan todos, espero que me escuchan. Voy a evitar la presencia de mi imagen por esta vía, ya que el streaming no es muy generoso en mi casa, pero creo que lo vamos a hacer bastante bien trabajando con estas láminas y con todo el apoyo que tenemos de los recursos que vamos a incorporar durante la presentación. Mi nombre es como ya les dije, soy Campos, profesor, egresado al pedagógico de Caracas, jubilado de esa misma casa de estudio, pero melómano, ante todo, y muy seguidor de lo que son las corrientes de música latina. He tenido programas radiales sobre Latin Jacks en un emisor de llamada Estilo, y pertenezco a una... ...acropana, los cuales estamos continuamente haciendo remembranza, homenaje a distintos escultores de la música latina. Yo agradezco mucho la invitación que me hizo Jorge, el colega Jorge Bacho, mucho de este tipo de actividades que son de rejuicio para el espíritu de la ciudad, y me puso un gran compromiso, digamos porque la corriente, el género, que yo siempre me identifico, no propiamente el bolero, a pesar de que me encanta, pero no lo había estudiado. Es decir, no me había dado la tarea de revisarlo, y Jorge me puso en un compromiso hermoso, en un compromiso de reencontrarme con la esencia de este género, y a ver cómo fue que logró entrar a la ciudad, de la ciudad Petro al resto del país, y cómo se encajó, cómo se montó, y a partir de eso entonces tenemos una riqueza muy importante de producción de este género musical. Bien, los detalles que se puedan venir los podemos ir aclarando en la medida en que avancemos en la exposición, ¿ok? Espero que nos apoyen eso. Vamos a establecer un programa bastante rapidito aquí para poder sistematizar la exposición. Vamos a abordar una definición fundamental, revisamos las imágenes del bolero, tipo de bolero. Y esto otro punto, ustedes se preguntarán en un momento a qué se debe, porque la idea sería ir directamente al bolero en Caracas, pero es requerido porque hay unas influencias que fueron las que más tocaron a nuestros músicos, y sí, digamos que fueron las que estuvieron presentes en el devenir de las agrupciones, de las competiciones, de las interpretaciones, de ese mundo que está detrás de los bastidores, y que permitieron generar una identidad en el bolero que se hace Caracas a partir del origen que ya le vamos a conversar al respecto. También tenemos los elementos de nuestro día, a dónde apuntamos, y las referencias que fueron utilizadas para esta exposición. Fíjense, iniciamos. Básicamente, el bolero como género tiene, creo que ya ustedes quizás lo saben, sus raíces en Cuba, en términos caribeños. La influencia viene de Europa, muchas personas, inclusive algunos autores, tratan el tema como que si tiene alguna vinculación de un género que viene de Inglaterra, que pasó por Francia, Francia pasó por España, fue dejando unos miles de autores, pero que todavía no eran boleros como una derivación del género que se produce en el Caribe y que nace en Cuba, sino que eso lo que hizo fue alimentarlo con instrumentos, con rítmica, con algún tipo de acompañamiento y en cierto momento hasta con ciertas letras o partituras. Pero digamos que originalmente el registro formal que se tiene en la isla durante el siglo XIX, se hacía mucho esta música a nivel de cantina, a nivel de despecho, de serenata, en Santiago de Cuba, sobre todo. Pero el registro formal de esto se da básicamente entre el año 1883 al 88. Y el registro formal se trata de una composición escrita por José Sánchez, conocido como Pepe, un tema que se conoce con el nombre de Tristeza, un tema que obviamente para la época no se pudo grabar porque no existía la tecnología. Queda la letra, queda la partitura, queda como una especie de historia contada entre los cantantes que fue pasando de mano en mano. Y vamos a escuchar pronto un pedacito del tema para que vean por dónde apuntaba Pepe Sánchez en virtud de lo que se estaba trabajando. Aquí se va a observar la primera gran diferencia entre el bolero español, que ya existía como una danza, como se pone por la investigación, y el compás era imparpe. Cosa que no necesariamente, y de hecho no es así, si usted escucha, hemos concluido luego el bolero cuarto, va a escuchar que el tiempo del compás es de dos cuartos, mientras que el anterior era ternario. Eso genera una interesante barrera que identifica, separa los tiempos de ejecución del bolero español con el bolero que se hace en Cuba, que se hizo en Cuba en ese momento. Entonces los invito a que escuchemos un trocito de tristeza. Tristeza me dan tus quejas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje de entrever cuando sufro y padezco por ti. Como pueden observar, es sencillamente una pieza hermosa, muy cálida, muy íntima. En esta oportunidad una de las personas que participa y hace guitarra allí es de Willy Chirino, un cantante cubano. Y claramente se identifica la esencia de la, digamos, la unión que existe entre el bolero y el son. Y de paso, es un bolero que se conoce como bolero son, un poquito más rápido que el bolero tradicional. puede ser hasta bailable, pero en lo que corresponde a la letra y a la musicalización, sobre todo en el tiempo de lo que se conoce como la clave, que suele ser la clave marcada en el 2-3, que es ta, 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 ta. Ese es el tiempo de clave y lo que permite montar el bolero sobre esa matriz durante toda, toda la ejecución de la canción. Bien, el bolero, como lo podemos observar, está dividido básicamente en varias identidades que se han logrado definir. Vamos a hacer insistencia en dos, en el bolero cubano y en el bolero ranchero, que fueron los que más impactaron nuestra, el desarrollo nuestro del bolero caraqueño, por decirlo aquí de alguna manera. Y de una manera también se toca por el romanticismo de Caracas, cuando nosotros observamos que hay interpretaciones basadas en balses, en otros modelos ritmáticos, inclusive en la en la onda nueva, las tonadas. En Venezuela hay una riqueza bastante amplia de géneros que son románticos y el bolero logró, digamos, alimentarse también de ello y colaborar para ello. Está otro que se conoce como el tango bolero, vamos a ver si nos podemos tropezar con un tema de ello, bolero moruno, el bolero chachachá, bolero danzón y hay muchísimas variantes. Nosotros vamos a prestar mucha atención a estos dos primeros para que vean en realidad cuál podría ser la diferencia. El bolero cubano es un subgénero musical y se da propiamente por, digamos, la mezcla, el bolero que se hacía en Cuba a finales de los años 20 con el son cubano que sí tenía muchísima más trayectoria en la isla. Entonces, el tiempo es idéntico, los momentos son idénticos, lo que, digamos, marca la diferencia es en cuanto al ritmo, a la cadencia, a las composiciones y, entre otras cosas, al montaje que se da cuando se trata de un bolero cubano. Una, digamos, un ejemplo lo vamos a escuchar en este momento en la voz del bárbaro del ritmo, Benimore. A ver, un segundo. Un segundito, por favor, que tengo aquí la secuencia y la secuencia varió. Un segundito. ¿Dónde estás? Un segundito. Un segundito. ¿Qué pasó aquí? Interrumpiré esto un segundito, pero es que se me mezclaron las piezas aquí. Un momentito, por favor. Ya estoy corrigiendo. Un segundito. Ay, Diosito, ¿qué pasó aquí? Listo. Como fue, no sé decirte, como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue otra luz que iluminó todo mi ser. Ok, esa pieza es una pieza memorable. Ha sido interpretada por muchas personas. Sin embargo, la cadencia que le imprime el Benny Monet es bastante significativa. Hay una orquestación atrás bastante intensa, muy bien armada. Se sienten los tiempos de la clave, pero aún el bolero no había obtenido otras variantes que vamos a observar también durante la exposición. En ese caso, nos vamos a referir a un trío, que es otra forma de expresividad que se tiene en el bolero. Y en este caso nos estamos refiriendo al trío Matamoros, un tema que se conoció con el nombre de Olvido. Ese tema también al principio de la década del 20 y nosotros podemos observar allí la presencia intensa de guitarras que pudiesen confundirse en algún momento determinado con las guitarras del bolero mexicano. Y por eso es que estoy insistiendo mucho en este tema de hacer diferencia entre ambos géneros, porque hay una sonoridad que es muy particular. Es una especie de raya amarilla entre el bolero cubano y el bolero mexicano. Entonces, una de las formas de hacer una corrección en cuanto a la modalidad es poder observar allí el puntero que ustedes van a escuchar, tanto en los boleros mexicanos como en los boleros cubanos. En ese sentido, nosotros vamos a dejar para su apreciación una hermosa pieza que van a escuchar en este momento de la mano de Estrío Matamoros. Y la misma, como ya les indiqué, tiene por título Olvido. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí, mis cariñas serán el fantasma. Bien, esa es entonces una pequeña parte de ese tema. La presencia de la guitarra es obviamente bien marcada. Abajo se escucha una percusión que da la armonía y hace, digamos, el seguimiento de lo que es el son, pero en tiempo de bolero. En ese sentido, nosotros ahora vamos a ver otra variante de la expresividad que se pudo observar en el montaje de la música cubana, que viene siendo como un error enriquecer en una manera interesantísima. Vamos a escuchar de César Portillo de la Luz, un compositor muy conocido por esta pieza que vamos a colocar, así como una que se conoce con el nombre de Tuni de Lirio. César Portillo, un cubano también santiaguero, es uno de los precursores, por decirlo de una u otra manera, de una especie de corriente que ocurrió en el formato de la música cubana, conocido como Flynn, que es una especie, digamos, de bolero muy, muy lento, que se puede, digamos, prácticamente confundir, o inclusive algunos dicen que pertenece al género de las trovas. Ok, vamos a escuchar un pedacito en la misma voz de César Portillo de la Luz. No existe un momento, el día, en que pueda apartarte de mí. No existe un momento, el día, en que pueda apartarte de mí. Como pueden haber escuchado, el ritmo es muchísimo más lento, una cadencia, que es prácticamente una narrativa tipo poema, allí el cantante está continuamente, o está en un modo de tipo conversación, el acompañamiento es muy sutil, con la guitarra puede haber también percusión, no necesariamente. Y para, digamos, los conocedores de la música cubana, lograron, no diría yo, aislarlo, sino colocarlo en una dimensión, como fue identificado como un género llamado feeling, que es una variante de ese, digamos, de ese concepto del bolero cubano. Ahora vamos a ver rapidito lo que es el bolero ranchero. En cierta medida es un aporte que logra darse, y eso sí lo puedo decir yo con propiedad, de la música mexicana en función de lo que era el bolero cubano. Digamos que allí hay una fuerte presencia de ciertos instrumentos, hay una sonoridad en virtud de lo que ya se estaba haciendo en México, con la música del rancho, la música ranchera, y lograron hacer, a partir de una gran influencia que fueron llevando allí a México, la participación de compositores, de músicos, y se considera que para 1921, muchísimo, muchísimo, después de 1883, por allí, cuando se tiene presencia del primer bolero cubano formal, es cuando se conoce como el primer bolero formal mexicano, escrito por Armando Villarreal, en un tema titulado, un tema titulado Morena Mía. Vamos a sacar provecho entonces de esta pieza que fue grabada por los tres haces, y el tema suena así. Presten atención a la guitarra. Conocí a una linda morenita y la quise mucho, por las tardes y de enamorado, cariñoso a verla, al contemplar sus ojos, mi pasión crecía, ay morena, morenita mía. Ok, ya, si prestar un poquitito de atención, pueden ver que aquí el punteo en la guitarra es un poco más marcado, rellena mucho, sigue siendo un bolero, en el sentido que está bien montado sobre la clave del son, aún así, hay unas pinceladas que uno logra diferenciarlo, es un bolero, digamos, algunos pueden decir en esa región como una especie de serenatero, pero con una presencia, en donde inclusive el trío Los Panchos sacó mucha ventaja de esa forma de hacer boleros mexicanos. Ahora bien, vamos a escuchar uno que es realmente ranchero, ranchero, una delicia para los oídos, digamos, de los amantes del bolero. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras. Si ha logrado notar, en esa pieza hay una enorme, por no decirlo gigantesca, banda de charros, de charros con su respectivo cuerpo de cuerda, violines, trompetas, es decir, estamos hablando de que armaron el concepto de la música ranchera con, digamos, el conjunto como tal, y hicieron algo interesantísimo. Se montaron en la clave del son, hay una presencia percusiva, inclusive de maracas a tiempo del son, y eso generó una espaciosidad muy importante. Yo creo que este tipo de manifestación, como la que decía Pedro Vargas, otro cantante de música mexicana, le dio un aporte bien significativo y nos tocó aquí a Caracas. Este bolero, en cierta medida, marcó un momento y también generó para los efectos de otros boleristas mexicanos que se, digamos, se acercaron a la balada, al vals, y que estuvieron muy, digamos, muy montados sobre el tiempo bolero, dado el caso de Armando Manzanero, la composición de Agustinara. Se puede observar, entonces, también una presencia de una variante en función del bolero que se acercaba mucho a la balada. Ahora vamos a escuchar una pieza de los panchos para que entonces vean, digamos, la significancia que existe entre lo que hemos observado hasta ahora del bolero cubano en conjunto de tríos con respecto al bolero mexicano en, digamos, en la clara presencia de las guitarras punteadas. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Como pueden observar, ahí la guitarra realmente juega un papel muy importante. La forma de tocar allí prácticamente rellena bastante el sonido. El coro, prácticamente, el coro de tres partes es una, se convierte en un solo canto, se unen. Y de maraca, entre otras cosas. Entonces, allí vemos un poco lo que es la presencia del bolero mexicano como una derivación del bolero cubano. Y, como esas dos corrientes nos llegan, y es cuando entonces nos separamos un poco del Caribe y entramos a casa. ¿Cuándo llega el bolero a Caracas? El bolero de Caracas llega a manos, de las manos de un amigo conocido como Lorenzo Herrera, un compositor que, a los efectos de, digamos, su patrimonio personal, logró componer más de 500 obras. Este compositor se le considera un pionero en la divulgación de la música venezolana. Y, en aquel momento, estamos hablando de, digamos, principios del 1900, ya él muy joven, empieza a incursionar en la música tradicional, viaja a Cuba, ha tenido prácticamente un pasaje corto por la ciudad de La Habana, y de allí aprovecha hacia un puente y sigue a Nueva York. Y todo indica que, entre esas dos ciudades, él logra establecer un criterio. Un criterio en cuanto a la sonoridad, un criterio en cuanto a lo que se estaba haciendo en esa zona de Norteamérica. Ya, para ese momento, había cubanos residiendo en Nueva York, y él empieza a tomar los colores de esas piezas, a la cual se hizo muy, muy, pero muy, digamos, interesado en vivirlas, ¿no? Lorenzo Herrera, nacido en Caracas, digamos que también hizo aportes a la música, digamos, tradicional, y se montó en algunas que otras piezas que fueron de gran valor para, digamos, el compendio de la música latinoamericana. Haber escrito 500 composiciones en aquel momento era un hecho bien importante, y también lo fue el hecho de que él participó como cantante cuando la tecnología sí se lo permitió. Porque ya vamos a ver quién fue, de una u otra manera, los que se metieron en Venezuela a prolongar lo que era la música en formatos de grabación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar aquí, y vamos a escuchar, vengan a mi lado, de Lorenzo Herrera, quien, como les dije, era oriundo de aquí, de Caracas. Un segundito, yo lo estoy aquí, de mi lado, de mi lado. Ok. Ya se lo voy a conseguir. Vamos a avanzar con la siguiente lámina. Y llegamos al de Maro Romero. Desde mi punto de vista, el de Maro Romero es la piedra fundamental. Es como el punto, digamos, de no retorno. Al de Maro Romero, en cierta medida, representa no solamente el estudio, el, digamos, la disciplina, el rol, sino que también representa la identificación por la música nuestra, por la creación y la novedad en nuevos tiempos rimáticos, y sobre todo porque en su primera etapa él participó en composiciones basadas en boleros. Se dice, de acuerdo a la bibliografía, que al de Maro Romero compuso más de 250 temas conocidos y los no conocidos son casi incontables. Este, al de Maro Romero, en cierta medida, hace aportes muy significativos en cuanto al bolero y también en cuanto a la música venezolana. Vamos a trabajar con él una pieza que se conoce como Me Queda el Consuelo, que se graba aproximadamente en 1944, y la misma pieza la vamos, a pesar de que para cuando él la compone no se graba, tiempo después la logra grabar Mario Suárez. Es con una banda que había armado al de Maro Romero y esa pieza también es grabada por uno de los escogidos más notorios dentro de los grupos que avanzaban con y los que acompañaban al de Maro Romero como Alfredo Sadell. Entonces vamos a tener sobre esa pieza dos distintas participaciones. La pieza se llama Me Queda el Consuelo tanto en la voz de Mario Suárez como en la voz de Alfredo Sadell. Vamos a conseguirlo aquí rapidito. Esta es con la voz de Alfredo Sadell. Yo vengo a pedirte que no me castigues por haber querido con toda mi alma que con un pecado 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 mi alma Entonces hoy tenemos variantes sobre esa misma pieza A lo que podemos observar que la misma persona, joven aún, digamos para la época, empieza a desarrollar su propio talento y Mario Suárez graba solo, separado ya de Aldemar Romero, esta pieza hermosa llamada Luna de Miel. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué viento llegó este querer, mi vida llama tu vida. Ok, como pueden ver, la pieza tiene un marcado, ya digamos, tomamos un atrevimiento. La presencia del arpa en ese bolero creo que es la puerta a la cual este Zuliano, Mario Suárez, se reorienta hacia la música y se queda ya en la música venezolana. Este es un bolero interesantísimo porque la instrumentación es nativa en el sentido del uso del arpa, en lo nativa no tanto, quise decir del uso de instrumentos que eran, digamos, de frecuente uso en la zona de los llanos venezolanos. Y el arpa cuida los tiempos del son, la clave tiene presencia, es un bolero en toda su dimensión y el mismo marca un antes y un después en la vida de Mario Suárez. Este que ya les había comentado queda Consuelo, ya lo escuchamos, pero vamos ahora a dirigirnos a otra, digamos, pieza de Aldemarro Romero. Vamos a dejar a Alfredo Zabel un instante, para él le tenemos un ratito luego. Y Aldemarro Romero graba, justo después que él se separa de la orquesta de Alfonso Larraiz, con la cual él se une inicialmente, un trabajo llamado Carnaval con el maestro Zanoja. Él graba allí varios boleros, entre los que se encuentran Tinieblas. También podemos encontrar otro bolero conocido con el nombre de... Que ambicionabas y inclusive hay un bolero que anunció en ese, que creo que se conoce con nombre, Tiemblas. Ok, para cualquiera de los dos de los casos, vamos a buscar en la voz de, para ese momento era su cantante bolero favorito, Miguel de Gonzalo. A ese señor yo le perdí el rastro, he estado tratando de ver dónde quedó él, en dónde se siguió desempeñando, y no logró identificar cuál fue su destino. Entonces vamos a ver rapidito en la voz de, de Miguel de Gonzalo, una de estas dos piezas. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Aquí está. Disfrutela. ¡Gracias! Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero mi amor, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Como puede ver, la orquestación es una orquestación grande Esto creo que lo arrastra propiamente De la experiencia que pasó con la orquesta de la Ranks Y aparte de eso, toda la sonoridad que se venía haciendo en Cuba Y las Big Bang que estaban haciendo en aquel momento Ahora vamos a entrarle de frente a uno de los favoritos Como le dije antes, de Aldemar Romero Como es Alfredo Zadel Alfredo Zadel, después de haber, digamos Hecho algunos trabajos iniciales Y se acercó al Aldemar Romero Él empezó a trabajar por su cuenta Digamos que él se inicia en los 50 Y empieza a calar como un bolerista De talla mundial Digamos, se dice que Alfredo fue, de hecho El primero que grabó un bolero Grabado Antes de sacarlo a calle Lo grabó En uno de esos múltiples trabajos que él estuvo Y vamos a hacer una acotación con él Con un tema llamado Velada tropical Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Soy el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui Nadie comprende lo que sufre Yo canto Que ya no puedo sollozar Sollo Todos Todos Me miran Y se van Como pueden haber escuchado Tenemos dos piezas En donde ya Digamos El guiñe tenor De Alfredo Sadel Se hace sentir Sobre todo este último Que se llama Perfidia El anterior Como le diera Velada tropical Y la orquestación Y la orquestación Es una orquestación Prácticamente de salón Se siente también Se siente también El peso del son Allí A pesar de que en esta pieza Tiene una introducción Bien larga A los efectos De lo que es la música Bailable Porque prácticamente Es una obra de arte Lo que él está cultivando Allí En esa pieza Alfredo Sadel Como ustedes saben Se dedicó también Cuando superó La etapa De los boleros Hacer estudios Para dedicarse también A lo que era La música De 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 Óperas Y hacer Otro tipo De De instrumentación Vamos a dejar Esta última Peza Alfredo Sadel Para cambiarnos Entonces De De Otro Artista A través De las palmas Que duermen Tranquilas Se arrulla La luna De Plata En el Mar Tópica Y Mis brazos Se tienden Hambrientos En busca De Ti En la noche Un perfume De flores Evoca Tu aliento Embriagante Y el dulce De 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 Tupor ¡Gracias! 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 Y ese poder, se observa la ingenuidad de la composición en virtud de lo que ya estaba haciendo Zahel después de los 50. Es decir que muy rápido ocurrió de una estructura, una gramática, una composición bastante, yo llamaría ingenua, sencilla, a toda, digamos, la orquestación y la riqueza de composición interpretativa de Alfredo Zahel. Eso ocurrió mucho tiempo y eso nos da una idea de cuán rápido nosotros nos fuimos, digamos, moviendo dentro de la música, en este caso este concepto llamado Bolero, y cómo eso pudo establecer un criterio en cuanto a la sonoridad y las ventajas que nosotros pudimos aprovechar. Escuchen esta pieza y ya se las comento. ¡Gracias! 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 con los melódicos, conocida con el nombre de una presentación y la siguiente pieza, juguete, era ya cuando Felipe está armando su propia iniciativa, bien sea en Puerto Rico, aquí en Venezuela, y se muestra ya un cantante mucho más sobrio, una orquesta que lo acompaña como una especie de background con mucha fuerza, los metales están bien montados, y se siente que hay una influencia cubana, pero a la vez con pinceladas puertorriqueñas. Felipe Pirela, como ustedes deben saber, falleció por los efectos de la producción un legado, un legado que hasta ese momento solo era mente comparable con el de Alfredo Sáenz, y luego vamos a tener, para cerrar el caso, para tratar de cerrar, digamos, el caso de Lavillos Caracas Boy, vamos a trabajar a un cantante que tuvo también por corto tiempo en Lavillos, pero hizo un buen papel allí. Tengo hoy una angustia muy lonta, y aquí tienen otro oído desaparecido pero inmortal. Ok, entonces ahí tenemos a José Luis Rodríguez, quien sustituye luego de la partida de Felipe Pirela en la voz romántica de la banda, no lo hizo ahí por mucho tiempo, él venía de los Cepi, creo que era una banda de pop rock, y algo observó Villofrometa en este cantante, que tenía, digamos, el pulso, la intensidad, pero claro, a José Luis Rodríguez le tocó la tarea muy difícil de sustituir a Felipe Pirela, no es una tarea fácil para a quien después se le conoció con el nombre del Puma. Inmediatamente después vamos a ver algo interesante, y voy a cerrar en el caso de Lavanda de Villos, con un intérprete que acompañó a esta banda hasta su fallecimiento, y no es otro que Eli Méndez. Me voy a referir con mucho afecto porque fue vecino mío, lo conocí de mi infancia, lo seguíamos de cerca, y era una persona que realmente nos ayudó muchísimo. Eli Méndez. Represento Caliatra se le convierte al caipulte, El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia No lo puedo apartar ni un momento de mí Gritando solo un inmenso pesar El y Mendes, entonces, fue un puesto muy importante Allí prácticamente fue el tutor de muchos que pasaron por la banda Creo que estuvo más de 30 años con la vida Creo que es el cantante que más tiempo ha estado con esa revolución Y nunca se salió de ser el bolivarista de la misma En el caso de Eli Mendes Actualmente hay unos jóvenes que no tengo ahorita a la mano El conocimiento de quiénes son, cómo llegaron Recordemos que ya la banda tiene otro tipo de administración Pero ellos prácticamente se montaron de la misma mano de Eli Mendes Lo cual significa que el trabajo que debo haber dejado Eli Mendes Con esos nuevos cantantes de Lavillo Debió haber sido muy, muy, pero muy importante Yo voy a regresar un poquitico a Puma Porque el Puma, a pesar de que después se dedicó a hacer pop A hacer balada Y a cantar temas, digamos, románticos Inclusive temas de la... con una rondalla Este... él graba unos boleros con los panchos Y graba uno muy simpático con Chucho Avellanita Entonces vamos a escuchar primero... perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que... La luna está mirándose en el agua Se ha vuelto de plata el pavimento El hielo campaneando entre los vasos La lluvia susurrando en el anedo En una mesa dos enamorados Y al fondo del salón Un viejo piano Dos manos que se baten entre notas Y entre acorde y acorde Va a cantar Ese es el dúo De Chucho Aguamé Con José Luis Ruiz Y el anterior era el Puma Con los panchos En esta última pieza Se observa la preferencia que tiene el Puma Por el morero mexicano El morero ranchero Basado en tiempos de guitarras Punteadas Se mantiene obviamente la clave del son Pero a diferencia de la época de Lavillo Donde era como un poco más central Aquí para los dos casos Nosotros tenemos la idea de que El cantante José Luis Rodríguez Para los efectos de ir grabando música Lo hacía en virtud de lo que estaba haciendo Junto con este modelo ritmático Que se conoce como el bolero ranchero Vamos a escuchar a este personaje Que me sorprendió Porque nunca lo ubiqué como bolerista Que me quiten todo Que todo se acabe Y que el mar se seque Pero vuelve tú Que el dinero huele Que las flores mueran Y hasta el sol se apague Pero vuelve tú Que me quede mudo Que me quede ciego Que me vuelva loco Pero vuelve tú Que me quiten todo Y hasta Dios me olvide Que se acabe el mundo Pero vuelve tú Cherry Navarro Después grabó boleros solos Pero este lo montó Con los melódicos Quería disculparme Porque cuando mencioné A Felipe Pirela Cuando abandona a Lavillo Él no va a los melódicos Quiero corregir ese detalle Él va a Porfi Jiménez Que para ese momento Estaba arrancando Con una banda aquí en Caracas Y graba ese bolero Que coloque hace rato Cuando se separa De Lavanda de Avillo Y luego Puse con juguete Que es la pieza Que entre las muchas Que él hace solo Bien Cherry Canta confidente Y si regresamos A Los melódicos Vamos a tropezarnos Con un cantante Muy pero muy versátil Muy interesante Porque de hecho Se le considera El único cantante Venezolano Que hizo voz Con La sonora matancera Y no es otro Que Víctor Piñero También conocido Como el rey de Merecumbé Víctor Piñero Era un cantador Que básicamente Se montaba Sobre huarachas Cumbias Ritmos bailables Pero Pero Las veces Que le tocó Interpretar temas De bolero Realmente Lo hizo De manera Estupenda Eso fue Muy pero muy Muy bien hecho Transmitía mucho El sentimiento Que es uno De los valores Más importantes Que se exige A la hora De cantar bolero Que sea creíble El cantante Y eso Hizo A Víctor Piñero Alguien muy especial En el género Me hacen daño Tus ojos Me hacen daño Tus manos Me hacen daño Tus labios Que saben fingir Y a mi sombra Pregunto Si esos labios Te adoro En un beso Sagrado Podrá Vendí Y aún Pues Un pedacito De Víctor Piñero Muy profundo Allí Este Tenemos que Asumir Que el bolero Si proviene De Cuba Y su raíz Él Son Un Modelo Ritmático Afro Afro Caribeño Y Hay cantantes Es que Tienen el poder De estarse muy bien Con el género Víctor Piñero Era uno de ellos Lo hacía Sin ningún tipo De Digamos De Y Se sentía muy caribe En el caso concreto De Víctor Piñero Vamos a entrar A una sección Lo voy a hacer Lo más rápido posible Lo que yo llamo Las divas Las divas Del bolero De ese grupo De personas Que conformaron Mujeres Que se hicieron famosas Sobre todo En baladas En pop Y cuando lo hicieron Con boleros En las pocas veces Que lo hicieron Lo hicieron Muy muy bien Entre ellas Está Por ejemplo Lila Morillo Mirta Pérez Está también Mayra Martí Nos encontramos A Mirna Ríos Es decir Hay un legado Ahí De importantes Cantantes La misma Floria Márquez Y Estelita del Llano Que quizás Es una de las Que más Más me conmueve Más me conmueve Más me conmueve Tú sabes que te amo Y sabes que te quiero Hice esos cortes porque la banda tiene una estatura que pocas veces se le escucha cuando va acompañando una dama Es una banda, digamos, bien metalizada, muy exigente en el tiempo del son Y la voz de Estelita definitivamente en su momento era una voz internacional Es una voz que era difícil ubicarla, ¿ok? Entra en el contexto Así como nosotros podemos escuchar a otras cantantes que hicieron también un rol muy importante Dentro de lo que fue el bolero nuestro que se hizo aquí en Venezuela Escuchemos a Mayra Martín Gracias por ver el video Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Orgasmo Nadie te quiere mencionar Y sin embargo Todos te quieren disfrutar Orgasmo Como quisiera describirte tal cual siento Quiero corazón Hablarte a solas El dolor Y de la pena Novia Acá a instante Esta Confesión Quiero que escuche La oración De una Vaya Como pueden Escuchar Ya lo hicieron Dos piezas seguidas Fiora Fiora Fiori Fiora Mar Que siempre se me escapa el nombre Con orgasmo Con orgasmo Una pieza Que previamente fue grabada en Cuba Y Nuestra cantante También de baladas Pero que hizo Un interesante Pasantía Por el bolero Como fue Mirna Ríos Ahora vamos a Meternos rapidito Por los caballeros Vamos a escucharte Este tema seguido Y lo comentamos Aquella noche Un vagabundo Cambió tu risa En cada lugar Y sin permiso Entró en tu mundo Para robarte La ternura Y desde entonces Me condenó A que no vuelvas A ser A estar perdida Entre mis sueños A que me niegues Cada día Soy el ladrón Que vale más Una mirada De tus ojos Que vale más En el camino De la noche Que vale más Que vale más Confesión En mi secreto Nace de un corazón Que está deshecho Con tres palabras Le diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que vale más Que vale más No me gozo tan de él, escúchame, que aunque me duele la alma, yo necesito hablar de Dios. Bien, cuatro distintos protagonistas de esta música que se estuvo fermentando aquí. Entonces escuchamos a Gualberto Ibarreto, una pieza que fue, creo que si no me equivoco, la música a base de una telenovela. Una composición de boleros que siempre me sorprendió en una etapa ya bastante avanzada de Simón Díaz, de que te vale más. Tenemos una pieza de Néstor Zabarcia, que es el famoso cantante de Faltan Cinco para las Noches, creo que es la cosa. Bueno, haciendo boleros muy bien, boleros nativos. Y una pieza que interpretada por Héctor Cabrera, de verdad que hizo una prestancia a la voz y el tino de él sobre el tiempo de boleros que nos fue nosotros. Un clásico, el bolero. Ya cerrando la exposición, aquí apunta todo. Nosotros apuntamos en esta etapa donde ya hay distintas melodías, géneros a nivel radial. Hay cualquier cantidad de melodías sobre lo que se ha terminado haciendo en los últimos momentos. Y nos vamos a llenar de sorpresas. Por ejemplo, en los años 70 nosotros encontramos a una agrupación llamada Seteto Juventud con un bolero llamado Calvario. Y hoy Calvario, por el Seteto Juventud, realmente fue una pieza icónica para su momento. También fueron los de la dimensión. Calvario, por el Seteto Juventud. Calvario, por el Seteto Juventud. Pero temo romper con palabras el encanto de un callado amor. Y me quedo mirando tu cara y después... Calvario, por el Seteto Juventud. 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 En lo contemporáneo, Vladimir Lozano es considerado, entre los cantantes que aún están activos, como un bolerista nato. César Monge, el director de la Dimensión Latina, lo califica él como uno de los mejores boleristas que él ha escuchado. Y para suerte lo acompañó en la banda. Aquí escuchamos dos piezas que cantó con la Dimensión Latina, Taboga, y la otra pieza es la que acabamos de escuchar, que se llama Me parece que eres linda. La inicial de él fue un bolero que grabó con el Trabuco venezolano. El ojo de Alfredo Naranjo fue tal que cuando dispuso a ser el bolero decidió hacerlo directamente con Vladimir Lozano. Única pieza que grabó él con el Trabuco venezolano. Ya en buena medida las cosas que nosotros hemos estado diciendo se van reflejando en cada una de las partes. Y vamos a irnos encontrando con los más recientes. Fíjense, Oscar de León ha grabado boleros, pero no los, perdón, ha cantado boleros, pero no los ha grabado. Usualmente son boleros en vivo. Vamos a hacerlo como una nota, pero de quien sí me va a hacer referencia es a esta actriz, cantante, que cuando incursó en el bolero lo hizo muy bien. Dentro de mi alma oigo el grito de un corazón anhelante que repite a cada instante su deseo de querer y en mis noches de delirio siento correr por mis penas. No te acuerdes de mí cuando te sientas sola, si las ganas te tocan y te estremecen toda. No te acuerdes de mí si te encuentras la flora, queriendo desahogar tus pasiones de solas. Si de repente al sentir que ya no puedes dormir, comenzarás a morir como yo muero ahora. No te acuerdes de mí si estás en otros brazos cuando un atardecer te perece en tu hogar. No te acuerdes de mí si estás en otros brazos cuando un atardecer te perece en tu hogar. No te acuerdes de mí si estás en otros brazos cuando un atardecer te perece en tu hogar. Muy callada. Aquí escuchamos tres expresiones contemporáneas. Kiara en un trabajo llamado Hambre, de su producción romántica. Luego Aguaco, con la voz de Gustavo Aguado, cantando una pieza preciosísima, titulada No te acuerdas más de mí. Y finalmente, dando a entender que el talento está allí y las generaciones pueden seguir cultivándolo y dándonos nuevas sorpresas. Chino Miranda, el mismo de Chino y Nacho, cantando cuando estemos viejos, el tema base de la película El Mar Querido. Señores, de verdad, yo voy a pedirle disculpas. La exposición hoy estuvo un poco aparatosa. Les confieso que el playlist que tenía se me dislocó y tuve que hacer malabares para poder satisfacer y cumplir con el esquema. Por tanto, los voy a premiar. Me despido con una pieza que, a mi modo de ver, es el reflejo de lo más puro que se pudo desarrollar en el bolero cuando nosotros estábamos quizás en pañales, pero que en su momento era el encuentro de dos gigantes de la música. Vamos a dejar que lo presente uno de los cómplices de este evento. La exposición hoy estuvo un poco aparatosa. Alfredo Sadelli, Iberi Moré, cantando y yo tocando el solo de piano y en los arreglos y la dirección de la orquesta. Una noche inolvidable en La Habana, en los estudios de Radio Progreso. Recuerdo que las trompetas que tocan ahí, ese dúo, se llaman Alejandro Llevar el Negro y Alfredo Almentero Chocolat. Sí, señor. Gente que todavía anda dando que hacer por ahí como orquestas profesionales, una excelente trompeta. Alma libre. Igual que un mago de oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadera que sin piedad me ataba. Salto. 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 bien consideramos que hay mucha tela que cortar este es un tema largo interesantísimo se nos quedaron muchos intérpretes en el tintero inclusive bandas pero creemos que esto hace una fotografía de lo que se considera la máxima expresión del bolero que se produjo en Caracas o que de una u otra manera nos tocó y se produjo en Caracas y el resto de Venezuela ¿verdad? insisto que no tuve suerte con el playlist espero que haya podido satisfacer sus distintas necesidades gracias por todo bien muchas gracias a Jesús Campos verdaderamente un paseo bien interesante aunque por el momento la tecnología no hubo ciertas ciertas interrupciones pero yo creo que en esencia lo que quería es comunicar el bolero que es un tema amplísimo yo en el momento que estaba en tu exposición recordé dije pero que en la época actual si el bolero ha sufrido alguna inflexión ha sido enriquecido de algún modo con otras con otras de las tendencias que se han venido imponiendo en el mercado en las industrias culturales acerca del bolero pero hiciste verdaderamente hay una recordaste lo de Chino Miranda inclusive lo hicimos un día hace unos años con Naranjo que grabó aquel disco pero en fin yo creo que es importante para quienes van a a escuchar y a ver este este examen que hiciste este gran paseo que hiciste desde el siglo XIX que van a encontrar algunos elementos importantes para seguir trabajando en este sentido ajá bueno muchísimas gracias por todo espero sus respectivas sugerencias a partir de hoy me considero prácticamente un investigador sobre el bolero gracias a nuestro buen amigo Jorge que me hizo navegar en aguas profundas en este género y que el cual me estoy realmente impresionado porque no solamente se tratan de los temas y la musicalidad sino que detrás de eso hay historias hay anécdotas hay vivencias hay elementos que involucran situaciones que son muy interesantes que serían motivo de muchísimas exposiciones futuras muchas gracias por todo verdad que sí muchísimas gracias al ponente Jesús Campos por acompañarnos en la actividad del día de hoy la verdad que fue una ponencia extraordinaria y escuchar los boleros que como bien mencionó el profesor Jorge Bracho la verdad ya no es usual entonces escuchar un poco de esa música de los ritmos incluso de lo que representan y de los artistas que en algún momento incursionaron en el género la verdad que ha sido una oportunidad extraordinaria entonces muchísimas gracias por llevarnos en este recorrido a través de la historia del bolero Jesús Campos muchísimas gracias al profesor Jorge Bracho por acompañarnos el día de hoy siempre un miembro activo del comité de estudios históricos y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en la transmisión en vivo les recordamos suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que estén atentos de todas las actividades que realizamos por este medio y asimismo también seguirnos en nuestras redes sociales arroba camarate caracas en Twitter e Instagram les deseamos un feliz día